...del Partido Socialista Unido de Venezuela a propósito de que ha sido quemado por grupos terroristas la caza del Pesud en esa entidad. Buenas tardes, les saludamos. Los detalles de este incidente, además si hay personas heridas por estos casos. Un saludo al pueblo de Venezuela, desde acá de Barinas, decirles que nos mantenemos atentos ante estos ataques terroristas organizados desde sectores de Primero Justicio y Voluntad Popular, sectores de la MUC que de una manera vandálica arremetieron contra la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela donde se encontraba una serie de mujeres y hombres trabajadores de este Partido Socialista Unido de Venezuela y que gracias a Dios que se movilizaron y con tiempo lograron desalojar la sede. No ocurrió ningún tipo de hecho que lamentar más que lo material, porque lo que ocurrió en la sede del partido, el intento de quema, fue el robo de la mayoría de los equipos que se mantienen en nuestra sede, donde estaban nuestras informaciones, el ataque despiadado y criminal que cometieron contra esta sede y parece, y tenemos información también, de que fue atacada la sede del Partido Municipal. Nosotros desde acá, desde Barinas, queremos hacer el llamado y decirle al pueblo venezolano que siguiendo el ligamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela nos mantenemos atentos ante estos hechos y mantenernos con nuestra militancia que está también alerta y pendiente de todo lo que está ocurriendo, preparados para cualquier acción, pero siempre dentro del marco de la ley, siempre dentro del marco de lo que nos pide nuestro presidente Nicolás Maduro, trabajando por la constituyente, no solamente arremetieron contra el partido, sino que también arremetieron contra algunas instituciones del Estado, también arremetieron contra algunas unidades de transporte, también arremetieron contra algunos negocios privados de gente que durante muchos años, con mucho esfuerzo, hicieron y levantaron estos negocios, y que inclusive algunos son hasta militantes de la oposición, pero esta gente, estos forajidos, dirigidos por el imperio norteamericano, dirigidos por las oligarquías colombianas, dirigidos por el uribismo, actúan de esta manera, destructoras, paramilitares. Entonces nosotros queremos decirle al pueblo venezolano, al pueblo barinés, que estamos firmes, seguiremos dando la batalla, vamos a derrotar definitivamente este tipo de acciones, y el llamado a la paz en constituyente. Nosotros no queremos que este tipo de acciones sigan ocurriendo, nosotros estamos dejando en manos los cuerpos de seguridad del Estado, como nos han instruido, pero nuestra gente está pendiente y alerta para accionar y responder ante este tipo de acciones vandálicas. Mira, eso fue un foquismo que prepararon diferentes sectores para tratar de desarticular los cuerpos de seguridad del Estado. Y han venido durante el día haciendo ese tipo de acción, saqueando licorería, saqueando ferretería, saqueando ventas de cerámica. Imagínate si eso se puede llamar que estén tratando de ejercer algún tipo de acción porque haya otro tipo de situación que está viviendo el pueblo. Entonces es lamentable que algunos jóvenes sean utilizados por estos criminales para abusar y reaccionar de esta manera contra el pueblo barinés. Señor Miguel, ¿qué le dice usted a aquellas personas que indican a través, gente de derecha que dice o no tardarán en decir que son grupos infiltrados chavistas quienes realizan estos actos? Mira, con toda la seguridad y la franqueza que le podemos hablar al pueblo venezolano, los chavistas no actuamos de esa manera ni lo hemos hecho nunca. En ningún momento hemos arremetido contra ninguna persona, en ningún momento hemos arremetido contra las propiedades de nuestra gente que trabaja y en ningún momento lo haríamos porque ese no es el norte ni fue el legado que Chávez nos dejó. Nosotros actuamos de acuerdo a los principios de nuestro partido, nosotros actuamos de acuerdo a lo que nos pide y nos orienta nuestro presidente Nicolás Maduro. Nuestro partido se mantiene trabajando, activando. Mira, te puedo decir con mucho entusiasmo que así como hoy estamos lamentando estos hechos, con mucha emoción, con mucha alegría, la gran participación que ha tenido el pueblo venezolano en cada una de las asambleas que hemos hecho por la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es fortaleza, eso es amor de pueblo, eso es querer seguir y buscar la transformación de nuestra patria que es lo que está planteado en esa constituyente. Simplemente venir a fortalecer nuestra constitución, nunca con la manipulación que está tratando de que pueda generarse o cambiarse la constitución en ningún momento. Esa constitución se lo ha dicho el pueblo, esa constitución es el legado del Chávez, esa constitución vino a ser grande esta patria y la seguirá haciendo con estos cambios y estas transformaciones que se van a hacer con esta constituyente que no se la va a dar sino más que el pueblo. Bueno, agradecemos al coordinador regional del PSOE, ellos tenían la denuncia ya directa.